Es que para compensar el efecto en los bolsillos, lo que el gobierno está preparando es pos-paso el golpe estratégico de impulsar cambios en el piso de ganancias y en las escalas. Esto es muy importante porque en función de estos cambios, y lo miro a Fernando porque sabe muchísimo de este tema también y el análisis político de lo que esto significa, lo que se está buscando es que haya menos gente que pase a pagar ganancias porque hay una cuestión muy importante, Nico, en agosto se viene para muchos otra cuota de paritarias y los que tienen la posibilidad de estar dentro del sector formal saben perfectamente que cuando uno recibe a veces un incremento del 5 o 6% como estamos analizando que las paritarias formales van a estar teniendo entre julio, agosto y algunos en septiembre, a veces eso te impulsa de escala. Entonces lo que se está analizando es que a esas personas que están dentro del universo de los que pagan ganancias no se les haga más pesado el peso de este tributo, valga la redundancia, por el solo hecho de recibir una paritaria que lo único que hace es tratar de compensar el efecto de la inflación en los bolsillos. Medidas que por supuesto es muy importante que buscan en alguna manera, obviamente captar votos, aliviar bolsillos y te quiero decir, porque lo tengo acá anotado, porque vos decís, bueno, pero ¿quién paga el costo de una medida que en definitiva se dice que no se podía hacer? La última modificación fue en diciembre del año pasado, anunciada para este año. ¿Quién paga ese efecto? Bueno, todos podemos decir, lo pagamos todos porque es un impuesto. Está bien, pero por otro lado, el peso de recaudar menos de este tributo en particular se divide en mayor proporción para las provincias que para el Tesoro. Es decir, no es el Estado Nacional el que está resignando parte de su bolsillo, sino las provincias. Y dentro de las provincias, voy un paso más adelante, Buenos Aires se lleva más del 12%, y lo que es el distrito de la ciudad de Buenos Aires se lleva un 3,4%, que está por encima incluso de muchas provincias, Córdoba es la tercera con un 5%. Una medida sagaz, porque ¿qué gobernador va a decir no? No me toques mi plata si es para aliviar un poco mi impuesto. Por otro lado, tanto Vidal como Larreta están de la mano de que hay que impulsar medidas que a la gente le generen un poco más de optimismo de cara a las elecciones de octubre y sabiendo que, pase lo que pase con el resultado de las PASO, no va a ser una elección fácil. Y el resultado para Cambiemos se proyecta probablemente como un desafío para lograr mayor caudal de votos para octubre. Así que esto es algo que se está analizando en este momento. No hay demasiado costo fiscal para la Nación, sí podemos decir para el ANSES, pero por sobre todo el 55,6% de este tributo va a las provincias. Un aliado que tienen Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal en esta idea, digamos que es de varios en el gobierno, un aliado impensado hasta hace algunas semanas, Miguel Ángel Pichetto. Es el que le dijo a Mauricio Macri, el piso tenés que modificarlo un poco porque el impuesto a las ganancias es definitorio en la cabeza del votante. Ahora, Marce, yo te quiero sumar una pregunta que tiene que ver con esto que estás presentando. En tu secreto mal guardado de ayer hablabas de sectores que querían, bueno, vos me decís que no te gustan las retenciones como impuesto, bueno, déjame por escrito que vas a levantar en algún momento las retenciones. Exactamente. Por supuesto, sector además con mucha fidelidad o mucha afinidad con Cambiemos y con el proyecto político que encabeza Mauricio Macri. Ahora digo, empieza a haber otros protagonistas en la campaña, quizás en este caso mucho más concretos incluso que el propio dólar, que son los impuestos. Sí, a ver, pero esto es otra cosa, porque en realidad, ¿sabes qué, Caro? Pero más allá del impuesto, te diría que los protagonistas son los gobernadores. ¿Cuánto están dispuestos a resignar Vidal y Larreta de su recaudación? Estamos hablando de una provincia que está quebrada y donde Kicillof está así, ¿viste? Con el cerrucho tratando de buscar los números en donde se se le... No, no bajan el impuesto a las ganancias. Me imagino que la idea esa de que paguen los gobernadores debe haber sido de Pichetto. No, Pichetto tiene eso como idea fija y aparte le viene martillando al propio Mauricio Macri porque, bueno, tiene la ventaja Pichetto de tener diálogo directo con el presidente. Sí, y también, bueno, el ala más política dentro de la rosada, que no se trata del equipo de Hacienda que está encargado siempre de los números, de recortar bajo unos... Es otro tipo de análisis el que hacen en Hacienda. El ala más política de la rosada es quien dijo, esto hay que hacerlo, es el efecto electoral que necesitamos, sobre todo porque empiezan a analizar a quién tienen que convencer. Las clases populares más vulnerables que sufren muchísimo lo que es el efecto de la inflación, de alguna manera tienen alguna cobertura por la actualización de las jubilaciones en el caso de los jubilados y, por otro lado, las asignaciones universal por hijo, planes sociales que tienen una actualización. Pero la clase media trabajadora que perdió y no va a recuperar lo que perdió contra la inflación el año pasado, pero intenta este año no perder tanto, este tipo de efectos, si tiene algún condimento político, es el que algunos en el gabinete dicen es lo que se necesita. Y te recuerdo que paga ganancias un soltero sin hijos que tiene de salario 38.300 pesos. Son números que han quedado muy desfasados, sobre todo para aquellos profesionales que están dentro de la órbita del sector formal y que han logrado una paritaria. Son salarios bajos, el umbral es muy bajo.